largaron el premio Josh Seba hace mal frente al número 3 la Colomer se acaba cuerpo y medio de ventaja solo el número 4 Felony más abierta viene avanzando el número 6 Mombazilac recorrido los primeros metros de carrera en la vanguardia el número 3 la Colomer mantiene cuerpo de ventaja solo el número 4 Felony a medio cuerpo se viene arrimando las punteras el número 6 Mombazilac la cuarta posición a cuerpo y medio por los palos el número 2 Playa Paloma a medio cuerpo el número 1 Laguna Setúbal viene cerrando la marcha cuerpo y medio el número 5 Chex en mitad de codo siempre la puntera el número 3 la Colomer mantiene un cuerpo de ventaja solo el 4 Felony abierta se viene arrimando el 6 Mombazilac por dentro corre el número 2 Playa Paloma más abierta lo viene haciendo el 1 Laguna Setúbal las participantes de la décima vuelcan el codo van a hacer su ingreso a la recta final lo están haciendo en esto citate con la puntera el 3 la Colomer en la vanguardia mantiene ventaja solo el 6 Mombazilac por dentro carga la competidora número 4 Felony en larga tropezada desde el fondo lo viene haciendo el 2 Playa Paloma descuentan ya los últimos 400 metros de carrera con el 3 la Colomer en la vanguardia abierta y cita el número 6 Mombazilac en larga tropezada el 2 Playa Paloma desde el fondo el 5 Chex descuentan ya los últimos 120 metros de carrera 3 con más puntera resiste el embate del 6 pocos metros pero el disco de punto a punto sin poner el 3 la Colomer con apreciables ventajas son el Simon Bacilac y cruzaron el disco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!